Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Deadly Sims, Grand Cross, como siempre deja tu like y suscríbete si no lo estás que se hace un montonazo y es totalmente gratis En la descripción como siempre tienes todas mis redes sociales y los links de formularios para unirte a mis clanes, tanto versión global como japonesa Te recomiendo echarle un vistazo, hay dos clanes a versión global y uno a la versión japonesa por si quieres unirte a parte del Discord que somos 4000 y pico personas Y hay muchos juegos y mucha gente para que te unas y puedas hablar, ¿vale? También os recuerdo de que de lunes a jueves, es decir, hoy, por ejemplo, porque es lunes, a las 21 hora Pinsua Española hago directo en Twitch Directo, bueno, en mi canal de Twitch, son barra bajatita, el link en la descripción de absolutamente todos los vídeos, más información del canal también está Lo tenéis también en el link de la bio de Instagram, lo tenéis en Twitter, lo pongo por todos lados, ¿vale? Voy a estar en directo dándole caña al 7 Deadly Sims Grand Cross y luego echaremos un ratete de Genshin Impact, ¿vale? Así que os recomiendo pasaros, ¿vale? Los domingos a las 19 hora Pinsua Española en directo Así que, bueno, os recomiendo pasaros y estaros atentos, podéis mirar qué horas en vuestro país Pero creo que realmente cambió el horario y me habéis dicho a la gente de Latinoamérica y demás que os viene bien Así que, bueno, pues os espero por ahí, compañeros, os quiero ver a todos Así que, bueno, os traigo este vídeo que es de información de todo lo que se viene mañana Me imagino que en unas horas os traeré un vídeo de cuál personaje es mejor, cuál Cedris es mejor, cuál es más útil y demás Y luego mañana os traeré, como siempre, el de si merece la pena tirar o no y demás, ¿vale? Así que, bueno, pues ya lo sabéis, ¿vale? Os aviso Tendréis también mi otro canal de YouTube, por cierto, por si queréis echarle un ojo que estoy subiendo Pokémon Master Sex Y alguna cosilla por ahí que me apetece, la verdad Así que, bueno, tenemos aquí a Cedris, realmente, si pensamos un poco, era obvio, ¿vale? Ayer, ayer, por Discord, por el Discord que hablo con vosotros, ya os digo Eh, solté en plan a lo tonto que me preguntaron, ¿qué sale mañana, Titan? O, bueno, el martes, y dije, Cedris, así un poco de coña, realmente lo dije después Que realmente no sabía la ciencia exacta que salía Pero, bueno, Cedris obviamente tenía sentido porque las skins de colegiales que sacaron De Starossa, de... de Meláscula, de Drier y demás Una de esas skins es de Celdris En la versión japonés salió de Celdris Tenéis todo absolutamente subido en este canal Ya sabéis que tenéis absolutamente todo, tanto versión global como japonés ha todo subido Y, bueno, pues, obviamente, pues salieron las skins esas de colegial de Celdris en ese momento Por lo tanto, había una posibilidad bastante alta de que hiciesen eso De sacar a Celdris porque realmente va en el pack de skins de colegiales, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es lo que hay, la vuelta al cole, compañeros Entonces, bueno, Celdris azul, Celdris rojo Celdris azul es de tickets, es de tickets y de banner Y Celdris rojo es de coinshop y de banner Porque, bueno, van a estar los dos en el banner, ¿vale? Tenemos aquí sus habilidades que os lo voy a explicar Os lo voy a leer porque me imagino, bueno, luego en el vídeo de unas horas Que voy a decir cuál es mejor Me explayaré bien de rollo cuál es mejor, por qué, para qué se usa cada uno, etc, etc, ¿vale? Aunque me imagino que si sois seguidos del canal, lo habéis visto en algunos final boss De la versión japonesa, PvP y demás Habréis visto vídeos, me imagino Vale, entonces, bueno El Celdris azul, que como repito, es de parte 2 y de banner Slash and hack, inflige daño de spike Aumenta por dos el daño de crítico 160, 240 y 400 a enemigo Luego tiene hoja invisible, que inflige daño de desesperación Es decir, recupera el 15% de vida que baja Después de un golpe crítico asistoso 100% a todos los enemigos, 150, 250 Y luego tenemos la ultimate, que inflige spike Por dos de daño crítico Con un daño de 560% a un enemigo, ¿vale? Luego tenemos la pasiva, que representante del rey demonio Aumenta el daño crítico un 30% Cuando el indicador de momento definitivo del héroe Se agota en 1, límite 3 veces, excepto el agotamiento debido a su propio momento definitivo Y luego tenemos el mandamiento, que es igual en ambos Celdris, elimina desventajas de los aliados y enemigos Que movieron habilidades y reduce los orbes de indicador de momento definitivo en 1 Excluyendo deathmatch Vale, tenemos aquí los links, ¿vale? Como veis Y tenemos su comida favorita Pan y queso con pimienta Bueno, pues se conforma con bastante poco, la verdad Va, obviamente, ataque-defensa y ya estaría La ulti es igual también, el celdris rojo es exactamente igual, ¿vale? Celdris rojo De este banner y de coinshop, ¿vale? Saltarán a la coinshop Indicar abismo Inflige un daño equivalente al 120% al ataque a un enemigo Y agota un orbe de indicador de momento definitivo Ojo, en bronce, ¿eh? Rango 2, 300 Quita un orbe también 450 en rango 3 Y quita 3 orbes, ¿vale? Luego tiene Nineveld Shirt Que inflige daño equivalente al 220% al ataque a un enemigo Desactiva salas de recuperación un turno 220 desactiva dos turnos Y 360 desactiva dos turnos La ulti es exactamente igual Y la pasiva cambia Líder de los 10 mandamientos Aumenta las estadísticas básicas de todos los aliados un 6% Por cada aliado enemigo en batalla que posea un mandamiento, ¿vale? Importante, esto solamente cuenta el mandamiento Es decir, por equipo solamente puede haber un mandamiento activo Que porque, aunque tú lleves 4 mandamientos en el equipo Solo puede haber un mandamiento activo por equipo ¿Por qué? Porque el mandamiento que esté más a la izquierda en tu equipo Es decir, el personaje principal O sea, que esté más a la izquierda En la fila de personajes Es el mandamiento que se activa Los demás no se activan, ¿vale? Solamente el del personaje que esté más a la izquierda Nada más, ¿vale? Importante eso El mandamiento obviamente pues es el mismo Y los links y la comida Y absolutamente todo lo demás es lo mismo También va ataque y defensa, obviamente Vale Como en el Zedir Azul se podría utilizar Rollo con el equipamiento de Yeriko Ataque y daño crítico, eso quiere usar Nuevas skins, ¿vale? Que estas serían, pues bueno Aquí tenemos la skin normal de Zeldris Esta es otra skin normal Esta es la skin de colegial Y esta es otra skin, juraría que salió con la de colegial Creo, de Zeldris, juraría Tenemos aquí un nuevo pack Diamond Parks Event Pues bueno Consigue un full set de Tier 5 Awakened SSR When you finish the event goals Pues básicamente que te dan un set entero De equipamiento de Tier 5 Imagino que hay 5 estrellas Awakened O sea, 5 estrellas ya Cuando acabas los eventos que te ponen aquí Luego tenemos aquí que nos dan Pues bueno Hay un paquete por dinero Que te dan 50 diamantes 40 piedras UR Para hacer el equipamiento UR Y otro que te da 10 diamantes Y 150 yunkers Que la verdad que vienen bastante bien Porque se necesitan muchísimo los yunkers Es exagerado Luego tenemos aquí Reverse Stage Season 2 ¿Vale? Reverse Stage Son las stages En las que vosotros Es un modo de juego que hay En la que vosotros jugáis Como los enemigos En el modo historia Si os fijáis Nos enfrentamos Digamos por diferentes capítulos A diferentes enemigos Que son digamos Bosses o mini-bosses ¿Vale? Nosotros tendríamos que volver a repetir Esas stages Volver a hacerlas Pero en vez de jugar Desde nuestro punto de vista Desde los enemigos Por ejemplo Cuando os enfrentáis a Tugo y a Lioni Pues tendréis que derrotar A Vosotros mismos Digamos O sea Al equipo que os ponga Demeliodas Elizabeth y demás Con Tugo y con a Lioni Con los malos Vais a tener que jugar Con los malos Y en la Season 2 Digamos la temporada 2 Así que bueno Pues nuevos niveles Porque ya había niveles de esto Lleva habiendo niveles Desde que salió el juego Bueno No me acuerdo exactamente De si desde que salió el juego Porque tengo un caca Aumentar entre juegos Y versiones del juego Pero bueno Pues llevan bastante tiempo Y van sacando esta Reverse Stage Bastante tiempo La verdad Luego tenemos Nuevos personajes Con equipamiento VR Tenemos a Zeldris Con VR Que obviamente Pues si lo sacan Le van a sacar el VR Y tenemos a Cain Que Cain Pues realmente Te da igual O sea Te da igual que den el VR Porque para lo que lo vas a usar Que se usaba simplemente De cuarto para los demonios Y ya está ¿Sabes? Es el uso que tiene Cain Lo pones de cuarto para los demonios Para hacer más daño Y listo ¿Vale? Luego tenemos Pues bueno Que se acaban los eventos De Vigo Event Básicamente De los diamantes Del por dos Y bueno Pues Algún evento de estos De comprar tickets ¿Vale? Así que bueno Esto es lo que se sabe Que sale mañana De normal Siempre suelen hacer una cosa Siempre suelen ahorrarse Bueno Guardarse cosas Mejor dicho Se suelen guardar cosas Para mañana Soltar más cosas Por la mañana Antes de que sea el evento O cuando está Bueno El evento La actualización O mientras que hacen el mantenimiento Como siempre Suelen guardarse cosas Pero bueno Digamos que aquí está lo importante Veremos a ver Que hacen ¿Vale? Veremos a ver Que hacen Pero bueno El final boss Sabemos que no va a cambiar Porque obviamente Dian dura hasta el lunes Que viene Entonces pues bueno Todavía queda No sé cómo lleváis Me podéis dejar por los comentarios Cómo lleváis el final boss Dian Yo a mí me crean Creo que tres o cuatro cosas Por comprar Ya tengo casi la tienda entera Farmeada Así que bueno Pues si vosotros Me queréis decir Cómo vais Pues oye Me lo podéis decir Y ya os digo Pasad por los directos de Twitch Porque en los directos de Twitch Básicamente Está explicado O sea Hablo con vosotros directamente Cosa que no se puede hacer en los vídeos Por lo tanto Yo creo que está muy guay Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un buen like Que te suscribes Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós